Puedo ser una sella, un cantante Lo más importante, que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoro quedarte Lo más importante, que tú eres la luz para mí Mi vida cambiaste, ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la pieza importante Inspiración, una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Baby, yo quiero amarte, quiero amarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Baby, yo quiero amarte, quiero amarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar